¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esse que esta lugar es adequate para que no os��je. ¡Pero no llegas, ¿me habrá pasado algo?! ¡Shh! ¡Y yo tengo la hambre! Claro, ¿cómo siempre pensás en la comida? Sí, pero no es parte de comida. A ver, ¿qué te gusta? Sí... A mí me gusta todo, pero lo que más me encanta es la comida de mi abuela. Claro, porque la comida de la abuela es de lo mejor. ¿Y tu abuela hace las que? Sí, creo que sí, pero lo que más me gusta es el de repente pi. Sí, sí, estamos en Hanukkah, ¿qué tiene que haber decirte fish con Hanukkah? ¡Ah! No sé, pero lo que me gusta, me gusta y mucho. Es rápido, mi abuela. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días